Ahora sí, vendrá la naranja al cielo, Ocasio y Bell en la disputa del primer balón que le pertenece a las garras felinas del Colegio de los Leones. En la Copa Chile juega Bet Baisecina Yanquiwe por el CDO, Alegrini que tiene la pelota en sus manos por la zona alta de su pantalla. La pelota en la zona interna y es la primera canasta del Nacho Carrión poniendo dos en favor del Colegio de los Leones. Alegrini en la marca, la saca para el Tachuela Bravo, buen tapón de Jordan Bell en frente del Talquino. Buena defensa, aquí está el Nico Rebolledo, Bell, la espalda a Salaro, la asistencia perfecta para que Pablo Alegrini se eleve el chileno uruguayo y ponga dos más en favor del visitante. Un trabajo defensivo de los Leones bastante trabajado, muy claro en sus reglas, cambios defensivos, ayudas en el pick and roll ahora hasta el momento. Y ahí está la aventura ofensiva, uno de los valores interesantes, el Juaco Pino en el equipo dueño de casa. Y Alegrini en el otro lado responde con tres puntos, son tres, 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 Pablo Alegrini el excluzado. Rebolledo, este es Pablo Alegrini en tres cuartos de cancha, se mete en la pintura, cristal, vale la canasta, son dos más. Para Alegrini la mejor mano del equipo visitante y del partido. Aquí está Bravo, elige la personal cuando se le venía mostrando Renato Muñoz a las espaldas. Otra redonda más, otra posesión ofensiva para el Colegio de los Leones con Jordan Dion Bell que conecta un bombazo de tres. Primero personal, sigue mandando Jaime en materia ofensiva al Colegio de los Leones. Sí, y yo te diría que la mayor cantidad de puntos cerca del sexto. Hasta que al fin apareció una mano puentealtina en la de Renato Muñoz para comandar una bandeja en solitario, meterse en tierra de gigantes. Entonces, tener buenos lanzamientos porque la verdad que en estos momentos el juego bajo el sexto es más difícil. Buena asistencia. Pero de todas maneras, con los jugadores perimetrales. Sí, claro. Pues recordemos, Pablo Coro y Arzo, su papá jugaba en osor. De todas maneras. Puente Alto acaba de cambiar la defensa, está haciendo defensa zonal ahora para ver si le crea más dificultad a los Leones, pero acaba de convertir un triple. Lugo aparece Eduardo para marcar. Aquí lo vemos a Martín Pino con Pablo Coro y Falla, uno que tiene muy buena mano. Lo vimos en Osorno, en la UD Conce. Exactamente, su característica es el lanzamiento del perímetro y ojalá que pueda aportar ahí para... Y adentro el Nacho Carrión. Felicitaciones para ellas, para las puentealtinas. Ahí está Jordan Bell con Ty Jones, la marca de Pino, se lo saca de encima. Venía esto zumba también, por arriba de todas las cabezas Ty Jones. Ventaja de 12 para los Leones, qué gran jugada la de Ty Jones. Buenísimo. Responde de inmediato el elenco puentealtino. Al fin apareció de campo Jonathan Ocasio. Ahí está Ocasio. Coro por la pantalla y otra vez con las manos vacías desde el tiro perimetral. Jonathan Ocasio. Para Ibarra. Otra vez Coro, ahora desde el rincón derecho. Y sí, cayó. Uno, dos y tres, triple para Pablo Coro Quitral. Está mucho más intenso el puente alto en defensa. Ha obligado a los Leones a cambiar su ritmo. Y cae otro triple, son tres, 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 segundo triple. Otro misil más que sale de las manos de Pablo Coro. Que falló cinco, antes de convertir los primeros dos. Antes de empezar a convertirse. Fue calentando la muñeca de a poco Pablo Coro que lo vemos ahí en el rincón derecho de su pantalla. Cuando aparece ahora Puente Alto atacando de naranja Puente Alto. Qué parecido los uniformes arriba de las alturas. Son dos más para Félix Ibarra, el número 13. El amague, ven en la pantalla. García, Alegrini de tres, tiene buena mano el excluzado, claro que sí. Otro triple más, Pablo Alegrini, su tercero del partido. El robo de Félix Ibarra en frente de Alegrini, que está muy comprometido, claro. No podía meter las manos. Le tiene tres faltas, muy temprano en el partido. García en el rincón. Pasó de largo Bell para poner la basura en la canasta. En el ataque, es acostado. Puente Alto ha mejorado muchísimo su trabajo defensivo. Supertach, bravo para Pablo Coro por tres, 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 triple. Triple, otro más, el tercero de la fábrica personal de Pablo Coro. Oiga, como reciente. Como un como reciente, mira. Vamos a ver cómo se desenvuelve hoy. Y otro triple más, que cae ahora en las manos del Nico Rebolledo, que convierten en el juego. Los felinos. Pablo Coro. Salen las pantallas para dibujarle el camino hacia la canasta. Muy buena la asistencia para que Renato Muñoz, debajo del aro, convierta a dos más. Muy buena acción, muy buena acción, porque todos cubrieron la esquina. Y el compañero ingresó por el ángulo 45 grados. Con Jaime Castillo y el Nico Cerro hacemos este partido entre los Leones y Puente Alto, que es facilidad que tuvo Danco García. Recordemos que los Leones están sin Jerry Evans Jr., que fue papá en las últimas horas. Y sin Darryl Jones, que tiene una molestia, una lesión en un hombro. Y ahora, al fin, le cae desde la zona derecha, Poleo poniendo sus primeros dos puntos personales. Y es bicampeón de Liga 2. Hubo un español de Osorno y el Liceo Pablo Neruda de Temuco. Martín Pino, que ya está de vuelta en la cancha. Ahí está tratando de salir de la cortina de Bell. Igual se las ingenió a larga distancia el Nico Rebolledo, que bueno lo quiso Bell para fabricar el espacio Rebolledo. En toda velocidad, Puente Alto. Está Pino. Arriba, al fin, le caen dos más a Jonathan Ocasio. Seis puntos para él, para el número uno. Está costando a Bell. Yo pensé que podía sacar más beneficio de su estatura bajo el sexto, pero partieron jugando mucho con Carrión de manera interna. 3-3-3-3-3-3. Renato Muñoz clavando su primer triple del partido en el segundo de Puente Alto, en este cuarto. Y se entusiasma el público, que siempre es muy ruidoso en el Irene. Verás que es Ty Jones desde el rincón derecho. No está fina esa muñeca exterior. Y se viene otra vez el Joaco Pino. Dos más. La canasta, la conversión de Joaquín Pino. El 14 de los naranjos. Es un cra, eh. Martín Pino en la periferia. Se mostraba abajo también. Poleo. Muñoz a larga distancia. 3-3-3. ¡Qué golazo! ¡Qué tremendo triple! Este sí que fue un teledirigido de Renato Muñoz, que está con la muñeca caliente. Ya tiene 10 puntos y clavó su segundo triple del juego. Aquí está Pablo Coro. Adentro la pelota, el gancho de Jonathan Ocasio, poniendo dos más en su cuenta personal. Ya tiene ocho convertidos. Tuvo que jalar el gatillo y lanzar de emergencia. Joaco Pino, llevándose todas las marcas. Y juegan los foráneos del equipo de Puente Alto. Ocasio, la asistencia para Poleo. Y el chileno venezolano, que convierte dos más. Sí, intenta, intenta hacer llegar la pelota bajo el sexto, los leones. Y mucha ayuda defensiva de Puente Alto. Que no le puedan convertir. Y el tiro en suspensión de Jonathan Ocasio, poniendo dos más. Y ya estableciendo dobles dígitos personales. Sí, Alegrín es muy novato ahí. Cayó en la trampa. Pierde a su mejor anotador. 12 puntos y ahora dos más. De Muñoz. Qué manera de caerle, ¿ah? Tres triples para él. 15 puntos. Y al otro lado, liderando la resistencia, Nacho Carrión. Meneció descanso ese jugador, ¿ah? Porque trabajó muy bien la parte defensiva con Bell. Sí, minutos valiosos para el equipo de Pablo Ares. Y linda la asistencia para que Lugo entre por la puerta trasera y ponga dos puntos más. Bell, la marca de Muñoz. El pinchazo también, la reconquista Bell. Se fue a refugiar un poquito la defensa de zona. Uy, evitó la caminata. Con lo justo, la asistencia. Es un golazo, ¿ah? Para Top 5 esto de Bell. Manteniendo la posesión de la pelota. La asistencia para Carrión, que pone dos más. Prefieren frenarse, jugar con el extra pase. Y barra para Coro. Y falla. Otra pelota más para Puente Alto. Sin mirar. Coro. El lanzamiento en suspensión, Jonathan Ocasio. Vamos con los últimos 5 segundos. Última pelota para el conjunto local. ¡Qué golazo! 3, 3, 3, 3, 3, 3. Mico, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Triple para Pablo Coro. Tercer, cuarto, triple de este partido. Y la recuperación ahora. Se enciende el hecho Carrión. Llamado a liderar a su equipo. Lugo para Carrión. Dos puntos más. Y se mete Colegio Los Leones nuevamente. Gentileza del Nacho Carrión. Carrión en las alturas. Era García en definitiva. Cuatro puntos para él. Buen rebote ofensivo con versión. Coro. Y aparece otra vez Ocasio. Para poner dos más. Asistencia de Coro, que es su cuarta. Y Ocasio que ya llega a 16 puntos. Bueno, Ty Jones tiene 0 de 3 en lanzamientos libres con este que ustedes acaban de ver. 0 de 4 ahora. Pero Jordan Bell, que aprovecha el pánico. Recoge el rebote ofensivo y pone dos más. Pino. Solo contra el mundo. Pino con la bandeja falla. Arregla todo. Jonathan Ocasio, que iba pasando por ahí. Recoge el rebote ofensivo y pone la canasta. Jordan Bell. Es clave esta defensa de Puente Alto. Qué taponazo que metió el Joaco Pino. Balón entre dos. Y aquí en la posesión, Nico Cerro. La última, Rebolledo. Rebolledo, taponeado por uno, por dos. Se terminó nomás. Gran defensa en la última pelota. Aunque podía permitir el lanzamiento igual. El equipo de Puente Alto solo no tenía que cometer una infracción en un tiro perimetral. Y lo cierra de gran manera. Triunfo a 67-63 de Puente Alto sobre el campeón del básquetbol chileno. ¡Gracias!